Maradona, en un momento tan especial para todos los argentinos, existe la posibilidad que te vayas del país y que seas jugador de Barcelona, ¿qué opinás? Bueno, la posibilidad está, yo hasta el momento no firmo, o sea, no firmé todavía. ¿Qué nos podés decir en este momento tan especial para vos, que estás próximo a viajar a España para defender un título mundial que conseguimos en 1978? Bueno, voy con la mejor predisposición, o sea, con un trabajo serio, con un trabajo coherente. Yo en particular tengo una lesión que sufrí en el partido contra el Benfica, por eso salí, pero de todas maneras, si no lo hace Maradona, mis compañeros sabrán defender la camiseta argentina de la mejor manera. ¿Cuáles son los rivales que tenés que enfrentar en la primera fase y te preocupa más? No, a mí no me preocupa, o sea, a mí los rivales, o sea, no tengo ningún problema. Yo quiero pedirle a Dios solamente que le dé a todos los jugadores de la selección toda la fuerza necesaria como para que ellos rindan 10 puntos y bueno, después no creo que haya rivales que puedan ganar esta selección. ¿El problema que tenemos con Inglaterra y que es el dominio público de alguna manera hizo mesa en la moral y en el ánimo de los jugadores de la selección argentina? No, no, para nada, o sea, estamos pensando en los muchachos que están defendiendo las Malvinas, pero no tenemos en mente un montón de cosas que se dicen por ahí, pero, o sea, seguramente que si nosotros triunfamos en la Copa del Mundo, también los muchachos que están defendiendo a la Argentina, o sea, en este conflicto con Gran Bretaña, estarán contentos igual que nosotros. Gracias, Diego, muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego. Filión, la pregunta que se hace en los 27 millones de argentinos, ¿cuál es el ánimo de la selección argentina ante este compromiso tremendo de definir el Mundial en España? El ánimo de todos nosotros que vamos en una delegación para jugar un Mundial de fútbol, creo que específicamente para jugar al fútbol tenemos una gran confianza, pero en la parte moral nos toca irnos del país en un momento muy especial, en la cual todos sentimos un poco de angustia en dejar el país e ir a jugar un torneo en la Copa del Mundo. De alguna manera las últimas actuaciones del seleccionado argentino han creado cierto margen de dudas en la opinión pública, ¿qué le podés decir a la gente? Sí, la gente tiene todo su derecho, de pronto si la selección no juega bien, silbar como lo ha hecho y si juega bien, bueno, sabemos que vamos a tener el aplauso y la alegría de toda la gente, pero el jugador de fútbol a través de sus años, creo que ya se dio cuenta de que el fútbol es así, si haces una buena te felicitan, si haces una mala te reprueban con un silbido. Cuando el 13 de junio de 1982 comienza el Mundial, ¿qué es lo que va a pasar por la mente de Eduardo Matildo Filiol? Poder representar a mi país en la mejor forma posible. Gracias y mucha suerte, Filiol. Gracias a ustedes, chao. Nery, por Pumbido ser suplente de un arquero como Filiol en un Mundial, ¿qué representa para vos? Bueno, lógicamente esto para mí es muy importante, lo estoy viviendo con mucha alegría y espero que la suerte nos acompañe en España. ¿Eso te brinda a vos un margen de inseguridad, saber lo que va a pasar en cuanto a tu titularidad? No, no, yo sigo trabajando siempre igual, tengo la suerte de estar con dos grandes arqueros como Filiol y Valet y por eso uno se siente bien respaldado y muy contento porque yo creo que voy a quedatar mucha experiencia en este Mundial, así que para mí va a ser muy importante. Pumbido, los silbidos y la reprobación del público después del partido contra Benfica, ¿hicieron mechas en el ánimo de la selección argentina? No, yo eso lo veo muy mal porque era una despedida para un Mundial, no era para despedirse, para ir a jugar partidos amistosos. Yo creo que la gente se hubiese comportado un poquito distinta, aunque la selección tal vez no jugó bien, pero la despedida era muy importante para toda la selección. Pero yo creo que todos los muchachos están muy bien de moral, de todo el plantel, así que vamos a tratar detrás de España, yo creo, la Copa nuevamente y para, lógicamente, alegría de todos los argentinos. Gracias y suerte. No, gracias a vos, toqués a todos. Daniel Bertoni, de alguna manera fuiste el hombre que recientemente se incorporó a la selección. ¿Cómo vive el clima de Europa previo a este Mundial? Era muy bien, con mucha alegría, pero en este momento también un poco de tristeza, porque te darás cuenta que el mundo está pensando en este problema y en esta lucha entre argentinos e ingleses, ¿no es cierto? Vos estuviste en Italia, un país que está próximo a España. ¿De alguna manera el conflicto que mantenemos con Inglaterra puede ayudar para que Argentina sea algo así como la niña mimada en este Mundial 82? Yo pienso que todos van a apoyar a Argentina, porque saben que Argentina, como país y como en lo deportivo, es uno de los países más importantes. Pienso que lo van a apoyar porque saben que Argentina, cuando viene cualquier país aquí, siempre lo atendimos bien y lo apoyamos en todo momento. Apelando a tu sinceridad, ¿Daniel Bertoni puede ser el mismo que en el 78? Sí, cómo no, lo que pasa es que por un partido no se puede decir todo. Pienso que, como tampoco se puede decir que la selección no tenga chance, ¿por qué? Porque jugamos un partido mal todo el equipo, no. Yo pienso que la selección va a dar que hablar cuando sea por dos puntos. Bertoni, gracias y mucha suerte. Chao, gracias. Aña Pasarela, ante el fútbol de la gente, queremos saber qué responsabilidad tenés de ser capitán de la selección argentina y defender un título que conseguiste en tu país. La responsabilidad es de dejar nuevamente bien sentado el prestigio del fútbol argentino. Estamos muy tranquilos porque hemos entrenado a conciencia y esperamos que el equipo rinda normalmente. De alguna manera sé que en el ánimo y en la moral de todos los argentinos está la preocupación de saber cómo vamos a terminar este gran conflicto que tenemos con Inglaterra. ¿Eso ha menoscabado a la selección argentina? Bueno, nosotros desde el lugar que estábamos vivimos los acontecimientos como lo vive cualquier ciudadano argentino. Pero lógicamente cada uno de nosotros en la función que desarrolla tiene que tratar de brindar lo mejor para hacer un apoyo al país. Y nosotros tratamos de, en lo nuestro, hacer las cosas lo mejor posible para brindarle una alegría al país y una alegría a todos los soldados que están en la Malvinas defendiendo el patrimonio argentino. Daniel, vos viviste las dos etapas, en el 78 y estas. ¿Pensás que para este campeonato de España la selección argentina va con el mismo nivel de preparación que lo fue nuestro país? Sí, sin ninguna duda. Gracias y mucha suerte. Chao, hasta pronto. Los autógrafos que nunca faltan, y Américo Rubén Gallego al medio campo, ¿qué papel preponderante puede tener en este campeonato mundial 82? No, pienso que lo más importante que puede tener Argentina en el primer encuentro. Pienso que se va a manejar todo en el medio campo porque Bélgica va a hacer mucha fuerza en el medio campo. Por supuesto que descartando nuestro país, ¿qué otras delegaciones pensás que pueden llegar a las instancias decisivas del Mundial de España? No, pienso que Alemania y Brasil. ¿Qué país te gustaría enfrentar en la final? No, me da cualquiera que sea el resultado, me da cualquiera, no sé, pero yo pienso que Alemania me gustaría enfrentarlo.